Linda Tierra Cuba Con el ritmo de la tumba, con la baila y con el bongo Ese ritmo peculiar que ha llevado por el mundo ya la gente hace gozar Hoy le canto yo a esa isla caribeña donde nace el guaguancón Desde España yo te canto de corazón Meo Brasil, oh Meo Brasil Meo Brasil, la luna baña palmeras en tu playa gris La luna cuando está llena, Meo Brasil Meo Brasil, tus amaneceres rojos siempre, siempre aquí Cuando yo cierro mis ojos, Meo Brasil Meo Brasil, cuando volveré a mirarte quiero verte, sí Cuando volveré a mirarte Meo Brasil Noche de Harlem, llena de blues y jazz Llena de blues y jazz Por la quinta avenida, oigo un violín sonar Go one, the same, go man, she needs Y empiezo a vibrar Y comienzo a andar Por la calle de Broadway En su despertar Me deslumbran las luces Y el show va a comenzar Allí quiero estar Con mi hermano el negro Cantando ya Con mi hermano el negro Cantando ya Y aunque hagamos música universa Que tama somos hitanos Que tama somos hitanos Y aunque hagamos música universa Que tama somos hitanos Y en la cultura de un pueblo Lo que nosotros cantamos Lo que nosotros cantamos Vivencia que hemos tenido Con la guitarra en la mano Que tama busca la vida Como los buenos hitanos Gitano de vieja cadencia Que cumple tu ley Y a tu pueblo enseña Que no se pierda lo nuestro Nuestra cadencia flamenca Que no se pierda lo nuestro Y a tu pueblo higher